Se reunió anoche desesperada, ¿es cierto? Sí. Nosotros, a raíz de los rumores que se han venido suscitando, nosotros nos hemos mantenido en sesión permanente para mantenernos en ojo visor, como dicen, ¿no? Sobre la situación por lo... Ustedes ya han conocido lo expresado y hecho por Pedro Badera. Y es que hay una situación por la cual nosotros decidimos retomar por las reincidencias que nosotros consideramos la intentona que pueda haber sobre esta situación de nivelación, relleno de un terreno que hay una prohibición, como ya expresó Pedro Badera. Entonces, a raíz de eso, nosotros decidimos, a final, a eso, antes de como el 24 de mayo nos reunimos y aprobamos elaborar un documento, un escrito, donde nosotros le pedimos a las autoridades correspondientes que tienen que ver con esta situación de controlar y otorgar permiso para la instalación de cualquier tipo de planta, de envasadora, de gas propano, gas natural o estación de combustible. Entonces, a raíz de eso, nosotros nos dirigimos a depositar y a solicitar a la gobernación provincial, obra pública, al consejo de regidores, al síndico municipal, a medio ambiente. Todas son las instituciones que tienen que ver y velar por el establecimiento y otorgamiento de permiso para la instalación de mencionada institución o empresa. Si, puedo acelerar un poquito más, porque el tiempo veo que está corriendo y entonces puede que sea un concurso. Sí, muy bien, Fidia. Entonces, nosotros hicimos una solicitud para que nos emitieran o nos contestaran si existe o no la autorización o carta de no gestión de los trabajos que se realizan en el terreno ubicado en la autopista Nahuas-San Francisco, en la entrada de la urbanización José Brito. Ninguna de las instituciones que nos han mencionado, nos han contestado, nos han contestado nada, solamente algunas nos han dicho de manera verbal, lo cual nos hemos puesto y le hemos dicho que no queremos respuestas verbales, sino por escrito. Tal cual la solicitud, establece la ley 200-04. Sí, incluso le dimos un plazo señalado de tres días para que nos contestaran. Y esta es la fecha que hoy contamos a 11 del mes de junio, ellos recibieron el 26 de mayo y no hemos recibido contestas. En el departamento de planeamiento urbano, donde elabora nuestro gran amigo Pocholo, le expresé verbalmente, le hemos solicitado esto, esto y aquello, lo que queremos, informativo sobre si han otorgado o no. No han tenido respuesta, brevemente como jurídico, Valdera, porque ya el tiempo se terminó, brevemente 30 segundos. En virtud de la ley entonces de acceso a la información pública, nosotros en materia de amparo vamos a apoderar a los tribunales para que le ordenen a las instituciones lo que les solicitamos por escrito. No veremos la ley, claro. Hay un plazo de suave, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por darnos estas informaciones. Ciertamente el desahogo no había hecho pronunciamiento, porque también estaba a la espera. Y entonces es importante que el pueblo conozca los pasos que se están dando y qué bueno que se están dando por la misma ley, lo que dice la ley de acceso a la información. El desahogo finaliza. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes por su sentir sintonía. Rolando Santos. Francisco Frías Morel. Miriam Santos, si tiene sábado, acá o mañana. Y queda.